Hola, yo soy Adriana Lucía y esto es Un Minuto, una Toma. Hay una persona con la que soñé cantar y ya canté, así que pronto se van a enterar. Es español, es una leyenda, es espectacular. Nunca tuve plan B. Yo siempre soñé con ser cantante y compositora. Jamás tuve plan B ni ser, no sé, me corchan. Tal vez algo relacionado con el arte, no sé, escritora tal vez, algo de literatura. Amo el fútbol. Juego fútbol, veo fútbol, como fútbol, me encanta. Y de chiquita también me gustaba el softball, pero actualmente el fútbol. A mi esposa me encanta cantarle, pero bueno, a Salomón también disfruto mucho cantarle. No sé, a las personas tal vez inesperadas que me necesite, que no sepa que yo voy a llegar. Ese tipo de sorpresas me parecían alucinantes. Me cepillo los dientes. Y ya.